Hay en el aire un aroma de amor Sentir que llega un futuro mejor Es que hoy las penas se van al olvido Canal RCN se encuentra contigo Para regalarte momentos de alegría constante Aquí estamos para acompañarte Como familia que nada nos separe Poder abrazarnos con los amigos y la gente del barrio La Navidad es para poder reencontrarnos Y dejar todas las penas a un lado Y comienza la alegría con el Canal RCN Ay, oye, qué rico Encontrémonos esta Navidad Y feliz año Canal RCN siempre está con los mejores Así que no lo olvides, equipo de ganadores Ahora seguiremos celebrando la vida Las cosas bonitas Vienen mejores tiempos Esta fiesta no termina Para regalarte momentos de alegría constante Aquí estamos para acompañarte Como familia que nada nos separe Vamos a encontrarnos con los amigos y la gente del barrio La Navidad es para poder abrazarnos Y dejar todas las penas a un lado Y que comience la alegría Felices fiestas con el Canal RCN